Bailame, ay, 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 ay Baila mi Gogo Dan, brinca como Tarzan Me encaramo' arriba de ti, te como como un flan La bola se me un plan, claro que se me un plan No te estás amateando como que son un pibuán Tómala donde jón, y no el de los palotes Haciendo un cocote de jiriafa donde ve el coste De victoria, si crees, son locos en la ley Ella coge cachapé, impalido lares Se busca los gatos en Dior, también en Prada Tiene un Richard Milly y una guauela cuadrada Bailando Gogo, su cuarto no lo da La mente de Poppy y el culo Baila mi Gogo Baila mi Gogo Baila mi Gogo